¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí, sé que muchos de vosotros, y me incluyo yo también, estamos esperando el esperadísimo GTA VI Y la verdad es que, amigos, hay rumores sobre la ubicación donde se podría desarrollar la aventura de Grand Theft Auto VI Y además, la fecha de lanzamiento, así que, ¿queréis escucharlo? ¡Pues allá voy, amigos! Pues nada, según los rumores, de los últimos rumores que hay sobre GTA VI, GTA VI se podría desarrollar en Vice City Sinceramente, hombre, no me importaría, la verdad, que Grand Theft Auto VI se desarrollase en Vice City Ya que el juego Vice City, el Grand Theft Auto VI fue uno de los juegos que más me gustó de la saga, sin ninguna duda Recuerdo que tenía una banda sonora impresionante, en serio, desde Billie Jean de Michael Jackson a varios temazos de los años 80 Ahora bien, la fecha de lanzamiento, esto creo que nos va a gustar, esto creo que nos va a gustar Y sinceramente, ojalá se equivocasen, pero ahora daré la... ahora daré mi opinión donde creo que sí que va a ser real La fecha de lanzamiento, y es que sitúan a Grand Theft Auto VI en las tiendas para el año 2021 O sea, faltan 3 años aún... Dios, qué puto asco, en serio, lo quiero ya Es una puta mierda ¿2021 o mucho tardar? 2022 Y ahora bien, amigos, os voy a dar mi teoría, ¿vale? O sea, lo que yo pienso y cuando pienso que va a salir Grand Theft Auto VI A ver, teniendo en cuenta que Red Dead Redemption 2 sale casi para finales de este año ¿Vale? 2018 Y todos sabemos que ahora mismo GTA V, el modo online, le está funcionando a las mil maravillas a Rockstar Y la verdad es que está ganando bastante pasta con ello Eh... pues... y también Sabemos todos, todo el mundo sabemos que Rockstar, o sea, cuando hace un juego No hace como Buggy Soft, ¿vale? Que saca un juego año tras año lleno de bugs, no Si no, es una compañía que se puede permitir el lujo de, yo que sé, de estar 4 o 5 años Desarrollando el videojuego Porque luego cuando sale a la venta vamos a rasa en las tiendas De hecho, GTA V creo que es uno de los 5 videojuegos más vendidos de la historia Y la verdad es que, sinceramente lo entiendo Porque como digo, Rockstar hace juegazos para mí Junto con Naughty Dog Son mis compañías favoritas, ¿vale? Entonces, mi teoría yo creo que saldrá para final de esta generación de consolas ¿Vale? Para generar... o sea, para esta generación de PS4 y One Que yo creo que el final de esta generación O sea, cuando empiecen a salir ya las nuevas consolas Será para el 2020 o 2021 como muy tarde Y entonces pienso que va a pasar como pasó con la generación anterior, ¿vale? Que salió GTA V, ¿no? Casi ya acabando la generación Y luego salió la remasterización, ¿vale? Mejorada para la nueva generación Tanto para PS4, One o IPC Pues pienso que en este GTA VI va a pasar lo mismo Que va a... o sea, va a salir al final de esta generación Donde ya estén todas las consolas vendidas Porque claro, Rockstar, eso es una estrategia Claro, cuanto más gente tenga la consola Más gente se comprará el juego Y más dinero reciben ellos Eso es así de fácil y de sencillo Entonces, lo van a hacer de esa manera Entonces, creo que va a salir para el año 2000 Finales de 2020-2021 El GTA VI, ¿vale? Saldrá para esta generación Y luego saldrá remasterizado Tanto para la PS5 como para la One 2 Así que nada amigos, a vosotros ¿Qué os parece que Grand Theft Auto VI Se desarrolle la aventura en Vice City? Dejadme en los comentarios Y según vosotros ¿Cuándo creéis que saldrá GTA VI? También dejadme en los comentarios Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado, por favor Dale like y comparte Y como dice los espartanos del TT Au, au, au Adiós ¿Qué os parece que Grand Theft Auto VI